100 voluntarios de rayados unidos para reforestar 500 plantas en el emblemático parque estatal Grutas de García en la Sierra del Fraile en Nuevo León. Durante la actividad se plantaron 300 árboles de mezquita y huizache, así como 200 plantas atrayentes de polinizadores como la tronadora y el cenizo. Con mucha emoción las fuerzas básicas así como la sub-17, sub-18, sub-20, rayadas, rayados de expansión y en general los rayados y la afición, así como el equipo de Ecopil llenos de energía y entusiasmo llevamos a cabo la exitosa jornada donde además se donó un mural acerca de la biodiversidad de Nuevo León, cinco placas de interpretación ambiental para que las personas conozcan y aprovechen más el sitio y dos tinacos para iniciar el sistema de riego. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos muy contentos de ser parte de esta iniciativa. Rayados por el medio ambiente.